Uy, a ver, hazte así que tienes un poco de proporción áurea en la cara. Esta es Angelina Jolie y esta es Angelina Jolie perfecta. Este es Leonardo DiCaprio y este es Leonardo DiCaprio perfecto. Esta es Megan Fox y esta es Megan Fox perfecta. Y este es Chris Evans y este es Chris Evans perfecto. Perfección, palabra muy atrevida. ¿Qué diferencia hay entre los dos tipos de caras? Cada par de fotos está sacado de una serie de vídeos del canal Photoshop Sargent. El dueño de este canal reforma la cara de los famosos ajustándola a lo que se llama la máscara de la perfección. Esta máscara la creó el doctor Steven R. Marquardt, un cirujano maxilofacial de Los Ángeles, como herramienta para diseñar rostros perfectos. ¿Pero en base a qué? A la proporción áurea, que consiste en lo siguiente. El segmento A de una línea es a su longitud total lo mismo que el segmento B es al segmento A. Es decir, los elementos principales de esta máscara mantienen una relación representada por phi, el número áureo. Este número es un tema recurrente en las discusiones sobre arte y estética. Y hay muchos que defienden que es la clave para diseñar imágenes que nos complace ver. A partir de la proporción áurea se pueden construir diferentes figuras geométricas. Y Marquard la usa hasta llegar a la matriz áurea o decágono áureo. Y a partir de ahí, y tomando en consideración también muchas caras de modelos, empieza a tirar líneas hasta que le sale una cara. La llamada máscara de la belleza, en versión femenina y masculina. Esta máscara permite, según el autor, cuantificar el atractivo facial. Se supone que ajustar las caras a la máscara implica aumentar su belleza. Y la propone como una herramienta objetiva a la que los cirujanos plásticos pueden agarrarse cuando alguien vaya a su consulta pidiéndole que mejore su cara. Viendo el canal Photoshop Surgeon, es verdad que del ajuste a la máscara salen caras muy bonitas. De caras bonitas salen caras bonitas. Y de caras más normalitas salen caras bonitas. Pero ¿es el ajuste a phi lo que las hace bonitas? ¿Es la proporción áurea la clave de la belleza? ¿Cuanto más se ajuste a la máscara, más guapa será la cara? No se han llevado a cabo muchos estudios con esta máscara, pero hay uno muy interesante. Los investigadores cogieron a un puñado de gente normal y pusieron a otro puñado de gente a puntuar el atractivo de sus caras. Aparte, puntuaron cuánto se ajustaba cada una de esas caras a la máscara de Marquardt en diferentes puntos. Y finalmente miraron si existía correspondencia entre ambas puntuaciones. Y vieron que sí, existía una correlación. Cuanto más se ajustaba la cara a la máscara, mayor tendría ser la puntuación de atractivo. Además, había algunos puntos de desajuste con la máscara que importaban más. La posición del ojo, el arco de la ceja, el ancho de la nariz y el ancho de la mandíbula. Las desviaciones con respecto a la máscara en estos puntos se veían especialmente asociadas a una menor puntuación diatactiva. Interesante. Entonces, ¿significa esto que la proporción áurea es la clave de la belleza facial? Pues no. Hay otros estudios que exploran el atractivo de las caras en función a su ajuste con la proporción áurea, pero sin contar con la máscara de Marquardt. Y sus resultados son negativos. Es decir, estos estudios no ven que cuantas más proporciones áureas se encuentren en la cara de los individuos, éstas sean evaluadas como más atractivas. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Como el ajuste a la máscara de Marquardt sí que se relaciona con el atractivo, pero luego el atractivo no tiene nada que ver con la proporción áurea. Si la máscara está construida en base a la proporción áurea, esos resultados no deberían contradecirse, ¿no? Bueno, pero, ¿y si lo que otorga atractivo a las caras de Marquardt no es la proporción áurea, sino otras cosas? Resulta fácil ver, por ejemplo, que la máscara de la belleza no viene solo con proporción áurea, sino también con otra cosa. Simetría. La máscara de Marquardt es simétrica, por tanto ajustar las caras a ella no solo las vuelve áureas, sino también simétricas. Y la simetría sí es un factor que se ha mostrado relevante en la evaluación de la belleza. Cuanto más simétrica sea una cara, más gente dice que es una cara guapa. Pero no te rayes si tu cara no es simétrica, ninguna cara lo es. Hasta las caras más perfectas del mundo son también asimétricas. Además, los humanos no somos perfectos cazadores de simetría. Las caras con desviaciones pequeñas las percibimos como simétricas, y existen umbrales en la percepción de simetría para cada uno de los rasgos. Por ejemplo, en las cejas es a partir de una desviación de 3 milímetros que las captamos como asimétricas. Los ojos a partir de 2 grados y medio de desviación. Los párpados a partir de 2 milímetros de diferencia. La nariz a partir de 3 grados de desviación con respecto a la línea media. Y 3 milímetros para la comisura de los labios. Es decir, que nuestra cara tiene márgenes en los que moverse sin ser percibida como asimétrica. Resulta pertinente, pues, pensar que las caras de Marquardt se perciben como guapas porque son simétricas, y no porque se ajusten a la proporción áurea. Otra cosa que introduce la máscara de Marquardt, aparte de simetría, es mediocridad. No en el sentido malo de la palabra, en el sentido de tipicidad o normalidad. ¿Recuerdas que la máscara se construyó en parte sumando un montón de caras de modelos? La máscara es una cara promedio, de caras guapas. Y resulta que la normalidad es un rasgo que nos resulta atractivo en una cara. Los investigadores han visto en múltiples experimentos que las caras que se crean a partir de juntar muchas caras resultan más atractivas que las caras originales. Estas nuevas caras son caras que cuentan con rasgos medios dentro de una población. Así que la simetría y la tipicidad parecen los factores que en realidad determinan la belleza de las caras de Marquardt, y no su ajuste a la proporción áurea. Simetría y mediocridad aparecen persistentemente como clave en los estudios sobre atractivo facial. Y no solo en nuestra cultura, sino en otras también. Llegados a este punto seguro que te preguntas que por qué la simetría o la mediocridad hacen ver a una cara como guapa. ¿Por qué no se traen estos rasgos de las caras? ¿Por qué preferimos caras simétricas a caras asimétricas y caras promedio a caras atípicas? Hay investigadores que proponen que se prefieren estos rasgos porque la asimetría y la atipicidad demuestran cosas rarunas del organismo. Desde un punto de vista reproductivo y evolutivo. En estudios en animales y humanos se ha visto que la asimetría corporal aumenta con la endogamia, la prematuridad, la carga de parásitos, mala nutrición, contaminación, y además es un rasgo propio de algunos síndromes cromosómicos. Con ello se relaciona también la atipicidad de rasgos. Tener una cara atípica lejos de la media puede ser sinónimo de que a los genes de nuestra estirpe no les ha dado mucho el aire. Que huelen a cerrado. Es decir, la asimetría y la atipicidad de rasgos pueden estar actuando como una especie de marcador natural de que es conveniente reproducirse con nosotros. Nos sale mejor mezclarnos con buenos organismos si lo que queremos es que nuestros genes sobrevivan lo máximo posible. Pero bueno, hemos visto que la proporción áurea no tiene mucho que decir en la belleza humana. Pero sí la asimetría y la atipicidad de rasgos. No obstante, estos factores no explican ni agotan toda la belleza humana. Podemos decir que sientan unas buenas bases para que el común de los mortales perciba nuestra cara como guapa. Pero ello no indica que la asimetría o la mediocridad sea en condición sine qua non o suficiente para la belleza humana. Angelina Jolie no es simétrica. Brad Pitt no es simétrico. Y son vistos por prácticamente toda la población como gente atractiva. Otros factores intervienen y cada cual tiene sus preferencias. Por ejemplo, si miras todo este conjunto de caras creadas con la máscara de Marquardt, seguro que ves a alguna que te llama la atención más que las demás. Y todas están cortadas con el mismo patrón. ¿Qué otros factores intervienen en la percepción de belleza, aparte de la asimetría y la mediocridad? Lo veremos seguramente en nuevos vídeos. Hasta aquí el vídeo sobre la máscara de Marquardt y la supuesta cara perfecta en base a la proporción áurea. Si a ti más que ser una cara bonita te gusta ser la persona con la que tener conversaciones interesantes, no olvides suscribirte al canal. ¡Gracias!